Decir o decirte para el mundo entero, torneo de la embajada que tenemos, está el torneo de Pachito, con bolayos en el arco. El último juego de la jornada de hoy, domingo 9, junio de 2019. El último partido de la jornada dominical del torneo de Pachito. Bien. Bien. Bueno, el otro. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos!